Suscríbete ahora a nuestro newsletter ratio, 0 quintos Hermosillo, son, el Centro de Integración Juvenil, CIJ, en Hermosillo atiende hasta 12 personas diariamente, la mayoría por adicciones a sustancias químicas y al alcohol, declaró la psiquiatra, María Dolores Murrieta Montaño. Audio, explicó que es el tabaco y el alcohol son las primeras sustancias adictivas que prueban los niños y adolescentes, lo que genera problemas en su personalidad, a estas alturas pocos reconocen que tienen un problema. Señaló que en la adolescencia las personas tienden a la experimentación a manera de integrarse a un grupo social o para vivir la experiencia. La adición viene siendo una enfermedad básicamente del cerebro, es cambiar conductas, actitudes y si hay alteraciones en él, estado de ánimo también detectarlas, porque sabemos que muchas de las conductas adictivas a veces están relacionadas con diferentes trastornos mentales como depresión, ansiedad, trastornos de personalidad, bipolar, déficit de atención o trastornos por conducta que pueden iniciar también desde la infancia. Detalló Murrieta Montaño indicó que en el CIJ se atienden cualquier tipo de adicción, incluso al uso de la tecnología, casinos, sexo y trabajo, y reciben a personas de cualquier edad. Expe, calificar la nota, cero rating, yo expreso. Repórtanos por WhatsApp 662-126-2721x. Resultados de la encuesta Repórtanos por WhatsApp Puejero 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 Puejero